Hola gente, estamos ya en vivo, ya me está marcando que ya estamos en vivo Vamos a poner sus comentarios aquí en la pantalla emergente Y bueno, bienvenidos al episodio número 14, si no estoy equivocado, episodio número 14 Creo que ese es el número 14, no, no, sí, no sé, episodio número 14 vamos a decir Bienvenidos al episodio número 14 de Radioactivos con Guasapraca Estamos a punto de comenzar la transmisión en vivo, ya saben que hacemos estos en vivos Bueno, les informo, no sé si saben, hacemos estos en vivo para poder cotorrear con ustedes aquí en vivo en los comentarios Mientras damos las noticias locales, estatales, nacionales, internacionales, un poquito de chismecito, de diversión, de humor y de buena música Si siguen la primera 1520 AM en la radio, ahí nos van a estar escuchando con la calidad de radio, con la música y lo demás O descargan la aplicación MyTunes Radio, ahí también nos pueden buscar la primera 1520 AM Y ahí vamos a estar transmitiendo en la radio Entonces aquí estamos transmitiendo en vivo Vean esto, vean esto ¡Oh! ¡Tenemos producción! Vamos a alargar este puntito El programa Y ahora sí Estamos a punto de iniciar Miren esto Vamos a hablar de amenazas que hicieron en una escuela De Estados Unidos, ¿cómo lo tenemos ahora sí de las manos? Uy, casi comenzamos Música, entretenimiento, entrevistas, invitados especiales Y a ti como el protagonista Ah, mira, ya hasta me cambió la voz En la primera 1520 AM Las noticias más relevantes del momento y sin tanta paja ¡Ahora puedo verlo todo! Alguien que escucha tus denuncias ciudadanas y tu opinión Uy, qué rico chismecito, chismecito Valiente, profesional, pero sobre todo divertido Andamos bien activos Es alto, bronceado y guapo Ok, no voy a leer esto No, espera, espera Bueno, diviértanse ¡Comenzamos! Muy buenas tardes Buenas tardes tengan todos ustedes Les habla su amigo el Guazapra Que aquí desde la ciudad de la capital del universo Diré el ánimo de los picones Desde San Luis, Río, Colorado, Sonora, México Latinoamérica, el planeta Tierra, la capital del universo Es un bonito día Bonita tarde Poquitas nubes en el cielo 40 grados centígrados Estamos ahorita Se está quemando el mundo Se los venía advirtiendo Desde el noticiero pasado Desde el programa pasado Que vamos a estar este sábado A 46 grados centígrados Aunque ya entró Ya entró este apoyo del gobierno Para la luz Así que ya pueden prender los aires acondicionados Ya pueden prender la mini split El cooler El abanico Prendan todo lo que puedan Dejen abierto el refri Porque se está quemando el mundo Igual es una bonita tarde de jueves Espero que estén muy bien todos ustedes Yo estoy bien, gracias a Dios Estamos iniciando aquí el programa radiactivo Les traemos el chismecito local Estatal, nacional, internacional Y del universo Se puso bastante interesante Fíjense Nada más les voy a decir que Resulta Que México al parecer Ya lo está apreciando mucho Estados Unidos Estamos mejorando la amistad Porque toda Latinoamérica Está cambiando Estados Unidos Por China Y Estados Unidos anda temeroso Con todo eso Por eso la fiesta que hizo La cumbre de las Américas Porque le conviene llevarse bien Con todos nosotros No que no papá No que no Ahorita les voy a hablar sobre eso Además con todo esto De los tiroteos Que hubo en Estados Unidos Ya ven que Allá es muy común Lamentablemente es muy común Que se hayan muchos tiroteos De parte de Pues de personas con problemas mentales Que entran a escuelas Y tirotean Pues aquí en México No se queda atrás Y hubo una amenaza de balacero En una preparatoria ¿De qué estamos hablando? Ahorita se los cuento También vamos a tener música bonita Recuerden que nos están Sintonizando a través de su radio A través de la frecuencia 1520 AM En la primera Y que también pueden descargar La aplicación MyTuner Radio Si descargan la aplicación MyTuner Radio Busquen la primera 1520 Desde su celular Su tableta Su computadora Desde la televisión Descarguen MyTuner Radio Localicen la primera 1520 Y aquí vamos a estar Cotorreando con ustedes También estamos en vivo Estamos en vivo A través de las páginas sociales A través de Facebook Para que se animen Que vengan a cotorrear Y aquí voy a estar Escuchando sus saludos O pueden comunicarse a la cabina Al número 653 Les repito Por si quieren comunicarse conmigo Hacer una llamada Simplemente mandar algún saludo A alguien, a un familiar A algún ser querido Al número 653 534 60 70 Que chismecito tenemos El día de hoy Vamos a divertirnos Vamos a empezar Ahora sí ¿Qué pasó con esta amenaza En la balacera De la preparatoria? Fíjense No vengan El 9 de junio Porque voy a hacer Una balacera Dice el mensaje Que alertó al Cebatis En Cancún En Cancún Alguien rayó esto En el baño No vengan el 9 de junio Porque voy a hacer Una balacera O sea, el día de hoy Tenía planeado balacear Toda la escuela Las autoridades locales Mantienen la vigilancia A las afueras del plantel Mientras algunos maestros Revisan las mochilas De algunos alumnos Al ingresar Fíjense No dejaron de dar clases Ahorita están en clases No evacuaron a nadie Pero están teniendo cuidado Hay militares Y hay policías Afuera de esta preparatoria Por si se arma algún tiroteo Están revisando las mochilas De todos los estudiantes Al entrar Lo cual ya veníamos diciendo Que es un tanto polémico Que aquí en San Luis También se llegó a hacer A mí me tocó Cuando estaba en secundaria Que hacían estas operaciones Mochila Que muchos indignaban Muchos les daba vergüenza Los papás a veces Iban y se quejaban Que qué va a pasar Con la privacidad De mis hijos Pero es más importante Yo creo Tenerlos a salvo Y más cuando hay una amenaza De tiroteo en la escuela Yo Lo que yo haría Sería dejar de dar clases Sería ¿Sabes qué? Mejor ese día Nadie venga Vamos a suspender clases Ese día por si acaso Pero no Eligieron No sucumbir ante el miedo Siguen en clases ahorita Allá en la preparatoria En el Cebatis del Cancún No es en el de aquí de San Luis Y hay policías afuera Y están revisando Las mochilas de los alumnos Un estudiante del Cebatis 3 En la región de Cancún Dejó en los baños de la escuela Un mensaje amenazador Que provocó miedo De alumnos, maestros Y padres de familia Lo que provocó Que los estudiantes Fueran retirados del plantel Agentes ministeriales Tomaron conocimiento De lo sucedido Alrededor de las 8 De la noche De la tarde Luego de que los estudiantes Abandonaron las instalaciones O sea No esperaron No Se esperaron Hasta terminar las clases No avisaron En cuanto se enteraron De este mensaje Cuando se enteraron De este mensaje Para no provocar pánico No suspendieron las clases Dejaron que siguieran Como regularmente son Y hasta el final Cuando acabaron las clases Ya avisaron a todo mundo Pero por mientras Para tener un poquito Más de seguridad Cerraron los baños O sea que estos estudiantes No podían ir al baño Porque a algún tontito Se le ocurrió rayar Que iba a balasear La escuela El día de hoy El día de hoy 9 de junio Militarizaron el Cebatis Por amenazar Por las amenazas De este alumno Allá afuera se ven Elementos de la Guardia Nacional Se ven al ejército mexicano Se ve la policía O sea Prácticamente le estamos Copiando el modus operandi En Estados Unidos Nos estamos matando Estudiando A ver si somos Un poquito más inteligentes Eso fue bastante oscuro Sí, o sea Hay que tener cuidado Con estas amenazas Hay que tomarlas Muy, muy, muy en serio Estamos imitando tantito Este modelo educativo En Estados Unidos Que lamentablemente Tiene por muy común Que cualquier persona Pueda tener un arma Y ir a una escuela A disparar Aquí en México También es bastante fácil Conseguir un arma Lamentablemente Aunque aquí por medios ilegales Por medios ilegales Recuerden que Estados Unidos En épocas de Calderón Esto me recuerda Por cierto Que en épocas de Calderón Hicieron la operación Rápidos y furiosos No sé si ustedes Estén enterados de eso Que junto a la CIA Dijeron ¿Saben qué? Vamos a mandar Un montón de armas A México Los estadounidenses dijeron Vamos a mandar Un montón de armas A México Y las vamos a rastrear Así Vamos a saber Dónde están los narcos Y los vamos a atrapar A todos No hombre Pues en teoría Qué chulada No les aplaudieron Buena idea Y qué pasó Pues nada Se les perdieron las armas Armaron el crimen Organizado en México Como nunca Y al final No dieron con ni un arma Y al final Pues tuvimos toda esta guerra Del narco que tenemos Actualmente todavía Hasta ahora Con todas esas armas Que Estados Unidos Patrocinó a los narcos En México Supuestamente En épocas de Calderón Era para atraparlos Y rastrear las armas ¿Cuál hombre? No he encontrado ni una Y ahora el crimen organizado Está armado hasta los dientes Así que Pues también No solamente el crimen organizado Sino que esas armas Pues a mí se venden En el mercado negro Y ahorita pues la gente Anda amenazando las preparatorias Fíjense hasta dónde hemos llegado Si hay algún chico Por aquí escuchándome Por favor No hagan esas bromas No es una buena idea Hacer esas bromas Para no tener clases No lo agarren como idea ¿Ok? No lo hagan Porque es bastante peligroso Y si saben que eres tú Una amenaza de muerte Una amenaza de balasear a alguien No se toma la ligera Vas a tener repercusiones Así que aguas con eso Esto no es una broma No estamos Sobre todo En una época En la que podamos bromear Con ir a tirotear una escuela Eso no se hace Vamos a relajarnos tantito Porque ya me enojé Con una bonita canción Una bonita canción para todos Este es Ed Maverick Fuentes de Ortiz De estas canciones Que les venía diciendo Que están volviendo Las canciones con sentimiento Con un mensaje Con alma Con corazón Que no solamente se trata De tirar fiesta Y ir a hacer el delicioso Con cualquiera No Ahora tenemos Canciones bonitas Esto es Ed Maverick Fuentes de Ortiz Y volvemos a la primera 15-20 Con Guasapraca Aquí en Radioactivos Listo Bueno gente A todos los que están conectando Muchas gracias por conectarse Este es el episodio número 14 De Radioactivos con Guasapraca Y miren Otra vez estoy hablando rápido Tengo que hablar más lento Vamos a leer tantito Sus comentarios Y pues como ven Con este estudiante Todo babotas Amenazando a la escuela Que nada Pues que No vengas el 9 de junio No vengas el 9 de junio Voy a hacer Voy a Hacer Una balacera Todos creen que es gracioso Los niños No tienen Conciencia De lo peligroso Que es hacer Esas amenazas Imagínense Si tuvieron que rodear la escuela Vienen los militares Por si escuchaban algún balazo Iban a ir atentos Si de por si es difícil estudiar en México Si el camino de tu casa A la escuela Es peligroso en México Ahora Con amenazas de balaceras Ay recuerden Recuerden que Ahorita estamos escuchando Una canción en la radio Estamos en la radio Ustedes lo están viendo en vivo En redes sociales Pero estamos transmitiendo en radio Con calidad de radio Y ahorita tenemos la música Yo le bajo obviamente Para que no nos metan copyright Pero lo pueden escuchar Si prenden la radio Y ponen la estación 1520 AM Ahí está la primera 1520 AM O si descargan MyTuner Radio Miren aquí está el logo Descargan MyTuner Radio Y desde ahí pueden Localizar la primera 1520 Y es la estación En la que estamos transmitiendo en vivo Vamos a ver un poquito Sus comentarios A ver A ver que me tienen Que decir chicos bonitos Emilio Chávez León Saludos Dice ella de saludos Pues saludos Emilio Ortega Ramón Ahí están Ortega Ramos Ramos Manuel ¿Qué hubo? Pues ¿Qué hubo? Pues ¿Qué? Jesús Patiño Saludos buenas tardes Buenas tardes a Jesús Patiño Saludos a Guido Corti Saludos desde Tampico Dice Veas a Tampico Saludos carnal Ella del Coco Que siempre está aquí ¿Qué onda Coco? Mónica Chávez Saludos dice Saludos a Mónica Chávez Saludos a Yaneteña A Juanito García Saludos carnal Saludos ¿Cuál broma? Voy llegando Dice Ah Juanito ¿Cuál escuela fue? Haz de cuenta Juanito Que en la escuela Fíjate Un alumno rayó En Cancún Una preparatoria El Cebetis Tenía que hacer el Cebetis Pero en Cancún Un alumno fue al baño Rayó que no vengan No vengan el 9 de junio Que voy a hacer una balacera Y pues la gente Hoy Hoy es 9 de junio Pues la gente Se paniqueó Y ahora hay militares Afuera de la escuela Resguardándola Por si hay algún tiroteo De por sí en México Ya es bastante difícil Y hay bastante delincuencia Ahora con estas bromitas Que hacen los niños Yo me acuerdo Antes las bromas Las hacíamos Escondiendo la mochila A alguien Te escondías la mochila Lo más lejos que llegabas Era hacerle bullying a alguien O la ley del tubo O enchilada Aquí cuando te hacían La mano así No pues ya avanzaron Las bromas Las nuevas generaciones Ya traen otro chip Ya están bien avanzados No vengas el 9 Que voy a hacer una balacera Nada Pero como está La pregunta de hoy Por cierto La pregunta de hoy La pregunta de este en vivo Déjenme aquí se las pongo La pregunta Del día de hoy Es ¿Qué opinión impopular tienen? Regresamos Regresamos Aquí a radiactivos Con Guasapraca Mi gente Andamos bien radiactivos Mis radiactivos Nos mordió un locutor Radiactivo Y por eso tenemos Ese programa Tenemos poderes De locutor Vean nada más Aquí en la primera 1520 AM Regresamos Les estaba diciendo Estas bromas De la nueva generación Que no se aguanta Antes Les comentaba Que antes Las bromas Que hacíamos en la escuela Eran muy inocentes A comparación de esa No le escondíamos La mochila Algún alumno Hasta que Hasta final de las clases Que ya estaba llorando Nos tenía que pedir Un lápiz y una hoja Para poder escribir En las clases Los maestros los regañaban Nosotros nos reíamos Al final le pegaba a alguien Le decía Ya buscaste en los baños Tenía que ir al baño A buscar su mochila O se la poníamos Arriba del aire acondicionado La aventábamos por una ventana Eran bromas bastante Crueles cuando las hacías Muy seguido Pero en realidad Pues eran bromas Muy inocentes Hombre Eran bromitas Que se hacían Poquita carrilla Un poquito para reforzar La amistad Pero ahora se pasan Adelanzo ahora Los alumnos están bromeando Con que van a hacer Una balacera en la escuela Y pues eso se toma Bastante en serio No es algo que se deba Tomar a la ligera Pero pasando ahora De esta bromita De esta bromita local Que hizo este joven Fíjense nada más Que ocurrente Vamos a esto que no es broma Y es que China Tiene Estados Unidos Más bien Latinoamérica Y China Tienen Estados Unidos En jaque ¿Cómo está eso? Pues Estados Unidos Ya ven que es un país Que desgraciadamente O sea Se ha visto mucho racismo Se ha visto mucho Que está discriminando Mucho a los paisanos Que cierra las fronteras Que persecución Hace poco Trump Era el presidente De Estados Unidos Y era bastante Se sabe bastante racista Ahora con Joe Biden Pues también hay bloqueos Donde no dejan pasar Tatos migrantes El tema de la migración Siempre es bastante complicado ¿No? Que porque no paga impuestos Que si el crimen Que si esto otro Pues se está hartando Latinoamérica Se está hartando De este maltrato Y está comenzando A negociar mucho más Con China Aunque no crean Que es nada más No crean que es nada más Por el maltrato Que nos da Estados Unidos A todos los latinos Es porque China Nos representa Una entrada de dinero Bastante Bastante cuantiosa La tendencia Impulsada por los países De Sudamérica Ricos en recursos naturales Como en Estados Unidos Ha perdido terreno Es decir Estados Unidos Ya no tiene tantos Estos recursos naturales De México De Venezuela De Nicaragua Del Salvador De Argentina De todos estos países De Sudamérica Prefieren Prefieren negociar Con China Que con Estados Unidos China Ha ampliado En términos comerciales La brecha con Estados Unidos En gran parte En América Latina Desde que el presidente Estadounidense Joe Biden Asumió el cargo A principios del año pasado México y Estados Unidos Tienen un tratado De libre comercio Desde los años 90 Y los montos De intercambio Entre los dos vecinos Eclipsa el comercio De Washington Con el resto De América Latina Es decir Estados Unidos Por este tratado De libre comercio Que tenemos con él Que también tenemos Con Canadá Recibe más dinero Más intercambio De recursos Por parte de México Que de América Latina Somos el principal socio De este continente De Estados Unidos De la potencia mundial Y eso nos conviene Un montón a nosotros Sobre todo a nosotros Que se me está escuchando Aquí en la frontera En San Luis Río Colorado O en cualquier parte Que sea frontera Estamos muy mestizos Ya no nada más Somos mestizos Con los españoles Con los franceses Con los alemán Con todos los que Vinieron aquí a invadir Ahora también somos Mestizos con Estados Unidos Y tenemos mucha de su cultura Pero no solo de su cultura Sino también de su economía Recuerden que las remesas Lo que envían los paisanos De Estados Unidos A México Representa una gran cantidad De dinero que hay Aquí en el país Pues resulta que Somos la principal El principal socio comercial De Estados Unidos Aquí de América Latina No obstante La brecha comercial De Estados Unidos Con el resto de la región De Latinoamérica Que se abrió por primera vez Bajo el mandato De Donald Trump en 2018 Ha crecido Desde que Biden Asumió el cargo El presidente actual De Estados Unidos Pese a la promesa De restaurar el papel De Washington De Estados Unidos Como el líder mundial Y de centrar la atención En América Latina Tras los años Que una vez consideró Como un descuido Dice Ay perdón por haberlos descuidado Perdón por haber sido racista Perdón por haberlos llamado criminales Ahora si vengan a darme su dinero Y no se lo den a China Pues no No Latinoamérica Dice No Estados Unidos Ahora vamos a negociar Con China Y Estados Unidos Se la está viendo dura ¿Qué va a hacer Estados Unidos? ¿Qué va a hacer Biden? Déjenme les cuento Regresando de este corte comercial Brevísimo Brevísimo Corte comercial Y regresamos a Redactivos Con Guasapraca ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Resulta que Estados Unidos Anda nervioso Porque está perdiendo Todo el mercado De América Latina Al rato vamos a estar Más cerca de China Que de Estados Unidos Pero México no Como tenemos este tratado De libre comercio Con Estados Unidos Eso como que nos arropa También a nosotros Hace que Pues tengamos una relación Con Estados Unidos Pese a las tonterías Que puede decir Algún político Que le pueda echar A Estados Unidos Que le pueda preparar Algún ¿Cómo se dice? Arruinarle sus fiestas Como acaba de ocurrir Vamos a hablar de eso Tenemos un buen trato Con ellos Un buen trato de libre comercio Que prácticamente Es nuestro hermano mayor Él maneja mucho más dinero Entonces nos entra mucho dinero A Estados Unidos Y nosotros comerciamos Mucho con ellos Es un trato Vamos a intercambiar Tú y yo valores Pero el resto de Latinoamérica Como no tienen este trato Que tenemos nosotros Con Estados Unidos Pues Latinoamérica dice Ah no Pues a mí me vale Me estás tratando mal Me voy Me marcho Y están abandonando Estados Unidos Por China Pero ¿Qué opinan ustedes? ¿Deberían? ¿Es buena idea? ¿Es buena idea Cambiar de socio comercial De Estados Unidos A China? Fíjense que Estados Unidos Regresamos ¿Qué opinan? Regresamos aquí a Radioactivos Con Guasaparaca En la primera 1520 AM Recuerden que pueden sintonizar la frecuencia en su radio A través de la frecuencia AM 1520 1520 AM, por eso es la primera 1520 AM O descargar la aplicación Desde su celular, su tableta, su computadora Desde televisión, descargar la aplicación MyTuner Radio Ahí búsquenle la primera 1520 y nos va a estar localizando Para podernos traernos con usted Donde quiera que esté, en su carro, en su casa En su trabajo, a donde quiera que vaya Con la novia, con el amigo, con la esposa, con el amante Desde ahí nos puede estar escuchando a través de la aplicación MyTuner Radio, localizando la primera 1520 AM Les estaba comentando Que Latinoamérica se está cansando de Estados Unidos Y está prefiriendo hacer negocios Con China, lo que tiene Estados Unidos Bastante nervioso El único que le está siguiendo el juego todavía A su hermanito mayor, es México Porque si, hay que verlo como el hermanito mayor Que es, es un vecino, que si bien nos ha tratado Mal, también nos ha tratado bien, que se ha Afectado mucho a México, que se trajo un montón De armas y luego las perdió, pero pues también Comercia con nosotros, es como un hermano No te peleas y te llevas bien y vas con tus dimes y directas Con el estirallafloja Pero México le está siguiendo la cura todavía Todavía es el principal socio comercial de Estados Unidos Pero es gracias al tratado de libre comercio Que tenemos con él Que nos obliga a hacer comercio con Estados Unidos Y Estados Unidos con México Y nos conviene, nos conviene mucho hacerse Ese tratado de libre comercio que tenemos con ellos Somos vecinos pues Pero el resto de América Latina dice No, yo mejor me voy con China Y ahora China es el principal socio comercial de Latinoamérica No Estados Unidos Entonces, ¿qué va a ser Estados Unidos? ¿Qué va a ser? Bueno, no obstante Joe Biden afirmó que el nivel político de la región Aún está más alineado con Estados Unidos Es decir, aunque Latinoamérica ya haya preferido a China Sobre Estados Unidos Políticamente todavía se comunica más con Estados Unidos Tiene que ver, yo creo Porque Estados Unidos es un país democrático Y China no China está más cerca del comunismo que de la democracia Ya ven que su presidente tiene muchos años en el poder Y no permite que nadie lo enfrente Que cualquiera que le haga contra el partido político Del presidente de China va a la cárcel Incluso, no sé si ustedes sabían Pero en China está prohibido Winnie Pooh Fíjense nada más Está prohibido cualquier dibujo o referencia de Winnie Pooh En sus propias redes sociales Porque también China bloquea su internet En el internet de China está muy ¿Cómo le dicen? Pues eso, bloqueado No permite que las personas compartan redes sociales Como Facebook, YouTube Ellos tienen sus propias redes sociales Otra red social para cotorrer con la familia Para enviar mensajes Otra para ver videos Tienen sus propias redes sociales Y en las que prohíben poner a Winnie Pooh Porque al presidente Le echaban carrilla con Winnie Pooh Le decían que se parecía mucho a Winnie Pooh Así que el presidente Así nada más El presidente China dijo ¿Saben qué? Está prohibido hablar de Winnie Pooh en China Y háganle como quieran Y hubo arrestos Y ha habido personas que han sido setenciadas Nada más por compartir un meme De Winnie Pooh Entonces por eso Políticamente Latinoamérica Aún está más cerquita de Estados Unidos Pero económicamente Económicamente Está más cerca de China En contraste con América Latina Los flujos comerciales de México Con Estados Unidos Fueron de 607 mil millones de dólares El año pasado Y nuestro comercio con China Fue solamente de 110 mil millones Es decir Más de 500 mil millones Para Estados Unidos En comparación con los de China Pero excluyendo a México Latinoamérica Tuvo exportaciones a China Que alcanzaron los 247 mil millones de dólares El año pasado Muy por encima De los solamente 174 mil millones Con Estados Unidos Es decir Latinoamérica tiene el doble Casi el doble Más o menos Redondeándole Redondeándole No nos vamos a complicar Con matemáticas Casi casi El doble del dinero Que exporta Latinoamérica Se va para China Y no para Estados Unidos Está en comparación Estados Unidos Y en México En México Pues de los 110 mil millones Que se van para China Se van 607 mil millones Para Estados Unidos Seguimos siendo El mayor socio comercial De nuestros vecinos Al parecer Biden anunció Un plan de asociación De las Américas Que se centrará En promover La recuperación De la pandemia Sobre las bases De los acuerdos comerciales Existentes Prácticamente En esta cumbre De las Américas Que está haciendo Joe Biden Dijo ¿Saben qué? Voy a aprovechar la junta Que voy a tener Con todos los países De aquí de América Del continente americano Para poder traer Otra vez la inversión A Estados Unidos Para volver a ser Papá El papá de América El que les lleve La democracia Aunque ataque Y lleve armas Y sea racista No le das Voy 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 a ir Y les voy a caer bien A todos Y voy a recuperar Las inversiones Pero pues ya ven Que aún así Aún así Pues está peleado Con Cuba Con Nicaragua Y con Venezuela Porque no los invitó A la cumbre De las Américas No los invitó Porque dice Que son países Con dictaduras Y que él no va a apoyar Dictaduras Y entonces Varios países De aquí de Latinoamérica Dijeron No mi hermano Si no invitas A estos tres Yo no voy a ir Algunos si cumplieron Otros no Déjenme les hablo De eso más adelante Pero primero vamos Con una bonita canción Para relajarnos tantito Canción de León La Reggae Brillas Así como brilla el loro Que estamos mandando Para China Brillas Y volvemos a Redactivos Con Guasapraca Aquí por la primera 1520 AM Brillas Y brillas tan lindo Entre pestañas Bueno Me quedé aquí Estados Unidos Pero mientras China Está dispuesto A ponerse A la mesa Cuando se incluye El informe Fuego comercial En Estados Unidos Sigue siendo Pero tendencia Más amplio Ahí está Ahí está Aquí de aquí Bueno Así es Mis chicos Así es Resulta que Todo el mundo Está rechazando Estados Unidos Y se está yendo Con China No crean No crean Que es porque Es que nos tratan mal Es que son racistas Es que esto Y tampoco generalicemos Los gobernantes De Estados Unidos Tienen que ser Un tantito populistas Y decirle cosas Para caerle bien A la gente Porque si no Pierden votos Es como los políticos Si aquí dicen Lo que sea Con tal Sea amor O sea odio Lo reparten Con tal de ganar Las elecciones Pues allá es igual Allá es igual No significa Que Estados Unidos En sí Sea un país racista Han tenido Políticos racistas Como Donald Trump Pero Estados Unidos No es racista Ok Todo bien con Estados Unidos Los quiero mucho Y somos los primeros Los principales Socios comerciales De Estados Unidos A menos El continente americano Fíjense Más de 500 mil millones 607 mil millones Se nos van para Estados Unidos Bueno negociamos Con Estados Unidos Intercambiamos Y con China Solamente 110 mil millones Pero los demás No Entre el país De Latinoamérica En todos los países De Latinoamérica Se van Al revés El doble de su dinero Se va para China Que el que van para Estados Unidos No es No es porque Estados Unidos Los esté tratando mal No es porque No los deje entrar No es porque Hayan tenido Un presidente racista No Es porque Les conviene económicamente Todo lo mueve el dinero Con dinero baila el perro Pero que dicen Deberíamos hacer un lado Estados Unidos Para irnos con China Yo digo que no Obviamente la respuesta es no Pero Pero está bien Ir abriendo estos canales De económicos Y de comunicación Vamos a ver Que tienen que opinar ustedes Recuerden que la pregunta Del día de hoy es Que opinión impopular Tienen que podría provocar Alguna discusión Ahorita al final Los voy a leer Y voy a leer todos sus comentarios Vamos para arriba Vamos a leer sus saludos Miren aquí están ustedes Saludos Saludos carnal Ya los saludé Casi cual escuela Saludos desde Ciudad Abregón Me encanta tu programa Échale muchas ganas Dice Diana Félix Mazatlán Muchas gracias Diana A mí me encantan tus comentarios Es que el niño era nuevo En esa escuela Y viene de gusta Dice Juanito García Referiéndose claro Pues a esto del El niño en Cancún Que amenazó con que iba A balasear a sus amigos Este día El 9 de junio Tuvieron que cerrar la escuela Con militares No cerraron la escuela Siguen en clases Pero la arrollaron de militares Ches niños babosos Ahora dice saludos Dice el niño La pregunta es de hoy Ahora Saludos Dice Michelle Álvarez Saludos Dice Michelle ¿Qué onda? ¿A qué andamos? Yo Soy yo O está haciendo un friego De calor Dice el Cocos Sí ya se está quemando el mundo Estamos a 40 grados Una máxima de 41 Vamos a tener Dice aquí Y una mínima de 23 No vamos a alcanzar los 23 Vamos a estar como a 40 grados Todo el día Vas a ver No y déjate tú Déjate tú El sábado El sábado Vamos a tener 40 grados Bueno 46 grados centígrados Va a estar quemando el mundo Mientes Dice Aaron Yo sé lo que eres Púdrete Aaron Mira lo que puedo hacer aquí Mira lo que puedo hacer aquí Porque estamos en internet Y estamos escuchando música en la radio Pero aquí estamos en internet Ah para que no se parones compa Por eso lo trato así Buenas tardes Buenas tardes a todos Saludo aquí Con un colorón Calor Brillas Y brillas tan lindo como el oro Que estamos mandando a China Toda Latinoamérica Se está haciendo socio comercial de China Y está haciendo un lado Estados Unidos Les estaba diciendo que México sigue siendo El socio comercial Más importante de Estados Unidos El más importante Que seguimos comercializando mucho con ellos Pero todos los demás países Del continente americano Del continente de Latinoamérica Están prefiriendo hacer negocios con China Mandando Intercambiando el doble de dinero con China Que con Estados Unidos Caso de México Bueno Con Estados Unidos Hacemos un intercambio de dinero De hasta 607 mil millones de dólares al año Fíjense nada más Mientras que con China Nada más 174 mil millones O sea Prácticamente Con Estados Unidos Hacemos todo el comercio Gracias al Telecán Gracias al tratado de libre comercio Que tenemos con ellos Que nos obliga A hacer negocio con ellos A hacer intercambios de valores Pero el resto de Latinoamérica Dicen No Estados Unidos Yo me voy con China Porque me conviene más Y les estaba comentando ahorita Que no crean Ni crean un momento Ni por un momento crean Que lo hacen porque Estados Unidos Los trata mal O porque tuvieron un presidente racista Como era Donald Trump No, no, no Lo hacen porque les conviene Económicamente Aún así En la cumbre organizada Por Estados Unidos En Los Ángeles Se considera clave Para contrarrestar a China Pero Biden Ya ha sido golpeado por ausencias Incluido el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador Por la exclusión De países como Cuba Y Venezuela No que no No que no Estados Unidos Anda tantito nervioso Nosotros no somos Sus únicos socios comerciales No nada más Hace negocio Aquí en el continente americano Obviamente hace negocio Por el resto del mundo Igual Pero aún así Aún así Los miles de millones De dólares Que se manejan Con las relaciones internacionales Entre los países De Latinoamérica Le conviene a Estados Unidos Tenerlo de su lado Sobre todo También por la estrategia política Imagínense Como dice aquí El informe Aún cuando en Latinoamérica Excepto en México Cuando los países de Latinoamérica Prefieren comercializar Con China Que con Estados Unidos Aún así Políticamente Están mucho más cerca De Estados Unidos Porque tenemos gobiernos similares Gobiernos demócratas No gobiernos Donde gobierna prácticamente La dictadura En China Aunque se dicen comunistas Pratican mucho La derecha La ideología de derecha En cuestión del trabajo Cada quien puede hacerse Tan rico como quiera Pero aún así Son bastante Intervienen bastante En la vida diaria De las personas Les digo que Allá en China Está prohibido Winnie Pooh Por ejemplo Que al presidente No le gusta Que lo anden comparando Con Winnie Pooh Así que censuró Winnie Pooh De sus redes sociales Y cualquiera que comente Winnie Pooh No va a poder entrar a China Así se ponen allá Estados Unidos Por su parte Pues está perdiendo El comercio Aquí en Latinoamérica Y buscó que en esta Cumbre de las Américas Que es la fiestecita Que hizo ya saben Con todos los países de América Estaba buscando Acercarse un poquito más Acercarse un poquito más El comercio Y recuperar las inversiones Sin embargo No le salió como quería Porque se puso piqui Y dijo No voy a invitar a Venezuela No voy a invitar a Nicaragua No voy a invitar a Cuba Porque son países dictatoriales Y no queremos apoyar A los gobiernos Que sean dictaduras No nos conviene Recordemos que Estados Unidos Es un país de Hay izquierdas y derechas Pero prácticamente Es capitalismo Es capitalista Y no le conviene Que el comunismo Pues se acerque A Estados Unidos Y por eso no los invitó A su fiesta Pero eso provocó Que otros países De Latinoamérica Se enojaran con Estados Unidos Y eligieran oír En caso de México Habían dicho El presidente López Obrador Que si no invitaba A estos tres México no iba a ir a la cumbre Al final Estados Unidos Confirmó Que no va a invitar a Cuba Bueno ya no los invitó No ya pasó Que no invito a Cuba Ni Nicaragua Ni Venezuela Pero México dijo Ay ¿Sabes qué? Siempre sí Siempre sí voy a ir Pero te voy a mandar A Marcelo Ebrat Yo no voy a ir Entonces quedamos como Berrinchudos Y que no cumplimos De todas formas Con nuestro berrinche Aún así Ya saben por qué pasó Porque de todas formas Sí fuimos Y que teníamos que ir Porque somos los principales Socios comerciales De Estados Unidos Intercambiamos 107 mil millones De dólares Al año 107 mil millones De dólares al año Con Estados Unidos No es cualquier cosa Necesitamos estar contentos Con nuestros vecinos Pero a ver A ver ¿Sabían ustedes Así como Estados Unidos Que si China Que si internacional Que si el origen del dinero Que si brilla Es como el oro que mandamos Es muy curioso Como de algunos países En épocas que no sabíamos Vienen cosas deliciosas Deliciosas Por ejemplo Como la soda Fanta ¿Sabían ustedes Que la soda Fanta Tiene inicios Con la segunda guerra mundial Y la Alemania nazi? Ahorita les cuento Esta realidad Que supera la ficción Regresando de este breve Corte comercial Y regresamos aquí A Radioactivos Con la primera 1520 AM Ahora sí Ahora sí ¿Sabían ustedes Que la soda Fanta Viene de Alemania nazi? Ahorita les voy a contar Les voy a contar la historia De cómo viene desde Alemania Esta cerveza fantástica Que México es muy coquero Creo que es el país Si no me equivoco Si no mal recuerdo México es el País número uno Del mundo En consumir Coca-Cola O sea Tienes una soda Tienes agua negra Agua negra El color más negro Que has visto en tu vida En una botella con agua Y aún así la tomamos ¿Por qué? A mí personalmente Y no es porque sea Ahorita no estamos en la radio Así que les puedo decir No es que sea mamador No es que sea mamador Es que Me empalaga Por eso casi no tomo soda Yo casi no tomo soda Suelo tomar mucha agua Dejo Todo el día estoy tomando agua Como con agua Desayuno Como diciendo con agua No es que nunca tomes soda Si tomo soda Obviamente como todo el mundo Sobre todo si vas al cine Pides tu soda Le metes la pachita Andas pisteando No hagan eso Yo no lo hago Me contaron Compras tu soda Metes una pachita Y listo O vas a comer En algún restaurante Pues pides tu soda Tu juguito Tu té Pero así que digas Uy no como Si no hay una Coca-Cola En la mesa En realidad yo casi no Yo casi no Casi no tomo soda No soy muy fan Siento que me deja Pazos los dientes Ahora vamos a ver Tantito sus comentarios A ver que están comentando Comenten cualquier cosa Manden saludos en los comentarios Para mandar saludos Aquí en la radio O sea saludos a alguien A quien quieran Me quedé con Herubiel Salazar Dice saludos Bendiciones De parte del mariachi Águilas de Tenochtitlán Ah Herubiel Salazar Ahí nos los topamos Cuando fuimos al Bohemio Tocan bien machines Cantamos ahí La de 100 años No hombre Chula Recomendadísimo El mariachi de las águilas De Tenochtitlán ¿Qué onda? Saludos Dice John Quesad Hola John Quesad Y también transmite mucho Este programa de radioactivos Saludos Y Coco dice Como en una película Dicen Estados Unidos Fue creado por afroamericanos Manejado por blancos Y dominado por chinos Y es verdad Pasamos Ese Ese soy yo Ese soy yo Regresamos aquí a radioactivos Radioactivos con Guasapraca Regresamos aquí a radioactivos con Guasapraca Ese soy yo Amigo el Guasapraca Dándoles el chismecito nacional e internacional Local y estatal también Como no Estábamos hablando Estábamos hablando aquí de De como Latinoamérica ya está prefiriendo Hacer negocios con China En lugar de Estados Unidos Pero México sí se mantiene como líder comercial Y por eso Estados Unidos Hace estas reuniones con todos los países de América Para intentar volver a ser el número uno Pero pues Ya le están dando la espalda cada vez más Aunque políticamente estamos más cerca de él México sí sigue muy hermanado con Estados Unidos Y nos platica aquí en comentarios Recuerden que estamos transmitiendo en vivo también Nos dicen en comentarios Que es como una película Estados Unidos fue creado por afroamericanos Manejado por blancos Y dominado por chinos Y es verdad Es verdad También mandan saludos Fíjense Rubiel Salazar Manda saludos y bendiciones A todos ustedes De parte del mariachi Águilas de Tenochtitlán Vámonos nada más Vamos a cantarnos rancheras Te mandan saludos mariachis Dice Saludos desde el Golfo de Santa Clara Dice Joel Rivas Saludos hasta allá está el Golfo de Santa Clara Que la andan pasando un tantito Complicado Pasaron un tantito complicado Ahorita ya inició La pesca de la guamala Ya por fin pudieron resolver el problema Ahorita les voy a hablar de eso más adelante Y Jessy González Saludos también está mandando saludos Saludos a Jessy González Saludos a todos ustedes Esos radiactivos con Guasapaca Ya saben que pueden descargar La aplicación MyTune de radio Y desde ahí vamos a estar transmitiendo Bueno ¿Qué pasó? Yo les prometí Yo les prometí La historia de la soda nazi ¿No? Resulta que durante la segunda guerra mundial Se los voy a resumir No les voy a hacer el cuento largo Durante la segunda guerra mundial Estados Unidos Prohibió hacer comercio con Alemania Obviamente no Eran enemigos Entonces Alemania Ya tenía Para entonces Alemania Ya tenía varias fábricas de Coca-Cola Y algunos empresarios Dueños de estas fábricas Dijeron Oye No nos queremos quedar sin producto Hay que hacer nuestra propia soda Así que decidieron Crear su propio sabor de soda De naranja Y llamarla Fanta Aunque en realidad La palabra Fanta Venía de un Un dicho en alemán Que Que De que era Fantasie Que se traduce al español Como Fantasía No era por fantástico Era por Fantasía Entonces Comenzaron a comercializar Su propia soda Que era Fanta Entonces resulta que Los nazis En Alemania Fueron los que comenzaron Con la Fanta Con la soda Fanta Cuando acabó la guerra Estados Unidos Recuperó el control De sus propias fábricas Y se quedó también Con esta soda Así que ya sabes Si tu soda favorita es Fanta Tienes que darle gracias A la Alemania nazi Así de loco Se pone el mundo Así de loco Bueno también recuerden Que Albert Einstein El creador de la bomba atómica Con la que pudieron terminar La segunda guerra mundial Bombardeando Japón dos veces Que horrible está la guerra En la guerra No hay ganadores Albert Einstein era alemán También Estados Unidos Agarró muchos científicos Los llevó para Estados Unidos Y los utilizó En pro de Estados Unidos Y de la batalla De los aliados En contra de los nazis Recuerden que no todos Los alemanes eran malos Imagínense que aquí en México Muchas veces los políticos No nos representan Imagínense que alguien Le declare la guerra No sea a Nicaragua O sea no significa Que los mexicanos En sí querramos guerra Con Nicaragua Menos con Alemania Imagínense No pasa Los políticos Pues lo mismo pasó en Alemania Había empresarios Dijeron Coca-Cola ya cerró Pero no quiero Que perdamos empleos Vamos a crear una soda Crearon la soda Fanta de Coca-Cola Y al final Coca-Cola cuando acabó La guerra Se quedó con esta soda De naranja Fíjense nada más Cuiden la dieta gente Recuerden que tienen Que cuidar la dieta Porque tenemos Mucha obesidad mórbida Aquí en México Eso nos causa muchos problemas Y porque la diabetes Está pesada Vaya La diabetes está pesada Pero ahora sí Ahorita que andaban Mandando saludos al Golfo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los pescadores Del Golfo de Santa Clara Con este tema De la guamala? Pues fíjense Que por fin Por fin Salieron a pescar La guamala Que ya sé Que apesta mucho Ya sé que apesta mucho La guamala Cuando salen a pescarla Pero representa mucha Entrada de dinero Para todos nosotros Es sencillito El problema es sencillito Para que lo entiendan Resulta que los chinos Compran la guamala Que les encanta comerse De que por propiedades medicinales Tuvimos No solo en el Golfo de Santa Clara Todos los que pescaron La guamala En total tuvimos Un valor de 800 millones De pesos Nada más por venderles A guamala a China Fíjense Las cooperativas Que son los intermediarios Hagan de cuenta Que son las empresas Que tienen los barquitos Los almacenes Y que comercializan con China Contratan pescadores Entonces Las cooperativas Le pagan A los pescadores Por kilo de guamala Y luego le venden La guamala a los chinos ¿Qué pasó? Que los intermediarios Le querían bajar el precio A los pescadores A 2 pesos con 70 centavos El kilo de la guamala Siendo que el año pasado Era de 3 pesos con 70 centavos O sea Le bajaron un pesito Pero no fueron los chinos Fueron las cooperativas Los pescadores se enojaron Porque han aumentado Los costos de producción Y dijeron Oye Me sale más caro Salir a pescar la guamala Me la estás comprando Más barata Aunque los chinos Si la quieren comprar El precio que sea Se enojaron Se manifestaron No estaban saliendo a pescar Aun cuando ya era temporada De guamala Pero al fin Al fin Terminaron manifestaciones Y han zarpado el mar Tras el debate Y los pleitos Al fin lograron un acuerdo En el que se establece A 3 pesos con 20 centavos El kilo de la guamala No lograron su meta Ellos querían 4 pesos O querían ya mínimo Que les respetaran Los 3.70 del año pasado No pudieron Pero al menos No se la rebajaron un peso Ahora está A 3 pesos con 20 centavos El kilo Con ese precio Los pescadores Han salido Han zarpado el mar Y están haciendo su chambita Pescando la guamala Para poder traer Esta derrama económica A la región Va a prestar tantito Un ratito nada más Un ratito Pero es mucho dinero El que se nos viene Y además Pues estamos comercializando Con China Eso que les estaba diciendo Las noticias Que muchos países De Latinoamérica Están eligiendo a China Sobre Estados Unidos Para intercambiar valor Para intercambiar dinero Pues ahora México También tiene Aunque México Sigue siendo el socio comercial Principal de Estados Unidos Fíjense Que hasta aquí En Salmiro y Colorado También estamos comercializando Con China Le estamos mandando Aguamalas Para que se las coman Así que el día de hoy Nuestros pescadores Zarparon a la mar A pesar de A pescar aguamalas Para traer Esta derrama económica Millonaria A la región Es una buena noticia Para todos Es una buena noticia Para los chinos Que les encanta Comerse el aguamala Es que en serio Ya se comen todo Hasta murciélagos En caldito Acuérdense Lo que pasó La última vez Que andaban probando Cosas raras Pandemia en el mundo Bueno Es una buena noticia Para los chinos Es una buena noticia Para los pescadores Que van a poder trabajar Y llevar dinero A sus casitas Es una buena noticia Para la región Por la derrama económica Que va a representar Por las relaciones Internacionales Que estamos teniendo Y hasta para las cooperativas Que aunque andaban Aumentando y bajando El precio Pues también Porque ya por fin Van a poder negociar Allá con China Y poder tener Su caidito Un caidito De 800 millones De pesos Pues mi gente Además Hablando de eso de China Que si el COVID Que si estas cosas Esta virula del mono La virula del mono Que tiene en alerta El mundo Resulta que se acerca Cada vez más A San Luis Río Colorado El cual también Nuestra ciudad también Podría registrar Una quinta ola De contagios De COVID-19 De que se trata esto Se va a incendiar el mundo Spoiler No Tranquilos No pasa nada Tranquilos Todos estamos bien Vamos a una breve canción Para que se me relajen Antes de esta noticia Y regresamos aquí A Radioactivos con Guasapraca Vamos con Zoe Lo Muy bien Pues así es Así es La virula del mono Está cerquita de nosotros La virula del mono Está cerca de nosotros Se contagió alguien Aquí en San Luis Arizona Llegó un mexicano Infectado Pero un mexicano Rico Que venía de Irlanda No sé de dónde Allá por Europa Venía el vato Y pues ahí Lo tienen guardadito Pero Ahora se detectó Un caso aquí En Arizona Y pues andan Preocupados Porque Arizona Está cerquita aquí Y salió Río Colorado Pero Ustedes Tranquilos Ustedes tranquilos Porque la virula del mono En sí no es tan No es tan peligrosa No es como el coronavirus O sea La virula del mono Es como una virula La que siempre has tenido Con los mismos síntomas De una virula normal Pero Como nosotros Ya nos dio virula La virula normal La virula que nos trajeron Los españoles Sí porque los españoles No ganaron la guerra Tosieron Que es distinto Cuando tosieron Nos trajeron piojos Nos trajeron enfermedades Nos trajeron virula Y al final La mayoría de la población Que había en México Se murió Por la enfermedad Por la enfermedad No por la guerra Y vamos ganando La traían dura Pero Nos murimos por la enfermedad Ah pues como ya nos dio virula A nosotros España Que ya nos dio virula A nosotros Pues ya estamos protegidos Los anticuerpos Que ya tenemos Contra la virula Funcionan Un 80% Contra esta Contra esta virula del mono Así que Ustedes tranquilos No pasa nada No vayan a Comprar tantos Papel higiénico Como hacían antes Saludos del golfo Saludos Dicen saludos A todos los que te escuchan Mira dice Isabel Barcelo Le están mandando saludos A todos ustedes Así que saluden Sean educados y saluden Dice Isabel Barcelo Martín dice La virula del mono O de chango Es de mono o de chango Es la misma Es la misma Mono, chango Orangután La misma especie Son primos lejanos Del ser humano Que a veces hasta nosotros Parecemos Y le están mandando Mensaje ontas Dice Vamos a dar acá En la radio Ahora sí No debería rehusar el celular Mientras se está transmitiendo En vivo ¿Verdad? Pero es que uno se relaja Más cuando está en vivo Porque es como cotorrear Normal con la gente Muchas veces Cuando estás platicando Con tus amigos Malamente por cierto De repente En un momento de silencio Se cansan de hablar Y se relajan Viendo el celular Algunas cositas Respondiendo algunos mensajes Así que es más ameno Más ameno Con todos ustedes Bueno pues La virula del mono Aunque este ¿Por qué tiene un diamantito Aquí en número 4? ¿Qué significa eso? ¡Ah! ¡Es fan destacado! ¡Woo! Vean Sigue a Soy Salvi CRC Para obtener esta insignia Número 4 Insignia celebra E identifica a tus seguidores Más activos Los fans destacados Pueden impulsar E interaccionar Con tu público Fíjate Martín Castro Navarro Es fan destacado De la página Soy Salvi CRC Gracias Martín Lo Regresamos Lob Eso fue Lobo Hagamos el amor No hagamos la guerra Hombre Ya hay mucha guerra En el mundo ¿Por qué contaminar Nuestros corazones Con tantas malas noticias Como las que les voy a dar A continuación? No, no son tan malas noticias Fíjense La virula del mono Resulta que la detectaron Ahora sí Aquí en Arizona Detectaron un caso En Arizona Ya había un caso Positivo aquí en México Que era de alguien Que había viajado Por Europa Y luego se encerró Aquí en México Pero para allá Para allá lejitos Lo que preocupa De la virula del mono Es que está cerca De San Luis Río Colorado Se detectó un caso Positivo aquí en Arizona Arizona es el estado vecino Entonces andan Medio preocupadones Pero no se preocupen No pasa nada La virula del mono Es como una virula normal ¿Ok? Vino de África Se contagia por medio de fluidos Tienes que estar en contacto Con la persona directamente Es como una virula normal Como la que ya tuvimos Tú y yo La que trajeron los españoles Y que extinguieron a los aztecas Porque no nos ganaron la guerra Tosieron Tosieron Y nos dieron piojos Y por eso ganaron Por las enfermedades Pero Aún así somos hispanos Hombre Estamos hablando en español Este programa Como les digo Hay que hacer el amor No la guerra Perdonen Perdonen Ahora La virula Pues Si a ti ya te dio virula Ya tienes el 80% De protección Contra esta virula del mono Te sirve No sirve Me sirve Entonces si ya te dio virula No te preocupes La virula del mono No es tan Tiene muchísimos años De haberse descubierto Pero ahorita Pues se está distribuyendo Por todo el mundo Poco a poco No es tanto así como El COVID-19 No es tan grave No se está distribuyendo Tan rápido Pero ya hay contagios En varios países del mundo Y tenemos ahora uno Aquí al lado De San Luis Río Colorado En Arizona Pero tranquilos No pasa nada Si ya les dio virula Ya están protegidos Contra esta también Los síntomas son iguales Que los de la virula Son estas llagas en la piel Son Estas como ampollitas Que tienen poquita pus Poquita aguita Como si tuvieras ampollas en la piel Como la virula normal Pues tienes calentura Fiebre Los síntomas de una gripa Con ronchitas Eso es la virula del mono No se preocupen Igual si sienten síntomas Pues avisen Vayan al hospital Pero además de la virula del mono Al parecer Hay una alta En los contagios De COVID-19 Aquí en la ciudad ¿Cómo está eso? ¿Cómo que nos están atacando Los virus otra vez Y ya cerramos restaurantes? Referencia ahí Referencia Bueno, les platico Hasta del COVID Regresando a este breve corte comercial Y regresamos ahora sí A pasarles el micrófono a ustedes Sobre aquel comentario Que tienen Que podría causar polémica O debate Regresamos a Redactivos Con WhatsApp Raca Ahora sí Así que no se preocupen El COVID-19 Sí es bastante malo Pero la virula del mono Es como una virula normal La virula del mono Pues te contagia Te da estas ronchitas Te da fiebre Parece que estás Es una viruela Prácticamente te va a volver a dar virula Si te contagias la virula del mono Lo importante Pues sí es atenderte Porque ya tenemos vacunas Y tenemos tratamientos Y así Más que nada Los casos fatales Pues han sido en países Donde no tienen hospitales Hospitales con escasas Personas con escasos recursos Que no tienen Un sistema de salud público Pues allá en África Se dio la virula del mono Por primera vez Entonces Estos países como Subdesarrollados Son los que más fatalidad tienen Pero aquí en México Tranqui Si te da virula Ve al hospital y listo Lo que van a hacer Es darte medicamento Tratarte los síntomas Y ya Pues en un ratito Tu cuerpo solito Lo va a desechar Entonces Está como de moda La virula del mono Aparte la gente Está muy asustada Por lo del coronavirus Porque estamos apenas saliendo De esa pandemia Pero Tranquís No pasa nada No pasa nada ¿Y qué pasa con esto Del COVID-19? Fíjense que Se está Uy Es que tengo que estar Al pendiente Cuando Cuando volvamos San Luis San Luis Podría registrar Una quinta ola De contagios De COVID-19 Fíjense Se está registrando Un repunte De casos COVID-19 Entre los derechohabientes Del Issste Y también Entre los mismos Empleados De ahí Se pudo conocer Que este lunes De esta semana Siete derechohabientes Del Issste Resultaron positivos Al examen De coronavirus Entre ellos Algunos son Trabajadores de salud Hombre Pero No es tan grave No es tan grave En realidad Porque Ya estamos vacunados Ya todos estamos vacunados Cuídense de todas formas Porque si está volviendo Cuídense de todas formas Pero ya estamos vacunados Hay que estar tranquilos No entren en pánico Regresamos Brevísimo Brevísimo Corte comercial Y les tengo En breve Esta noticia Esta noticia De que San Luis Río Colorado Podría estar presentando Una quinta ola De contagios De COVID-19 Tranquilos No es tan grave Como las olas anteriores Porque ya todos Estamos vacunados Quiero creer Que si te fuiste A vacunar Como ya todos Estamos vacunados Pues ya no es tan Tan fatal Esta enfermedad Ya a muchos Les da coronavirus Y todo lo que tienen Es una gripa Gripilla normal Su cuerpo ataca Ya el virus Con esta vacuna Que tenemos Y no pasa de un susto No pasa de que tuve Gripita y ya estoy bien Porque ya estamos Ya estamos vacunados Gracias a Dios Pues se pudo conocer Que este lunes De esta semana 7 derechohabientes Del Issste Resultaron positivos Al examen De coronavirus Entre ellos Algunos son Trabajadores De la salud Sin embargo Aún así Aún así Pues si hay una breve Alza Tiene picos Esto del coronavirus A veces se contagian Muchos A veces poquitos En realidad La mayoría De las personas Que actualmente Se están contagiando De coronavirus No van al hospital Ni siquiera Lo refieren a nadie Porque como ya Estamos vacunados Se siente como una gripa Porque tal cual O sea el coronavirus Recuerden que es como La influenza Es como una gripa Que te da Te abarca alentura Cuerpo cortado Y pues Estos mismos síntomas Que te da una gripita Comuna Entonces la gente Se está ingripando Según por el cambio de clima Probablemente por coronavirus Pero como ya Todos estamos vacunados Todo bien Se registraron Siete derechohabientes Del Issste Entre ellos Trabajadores de la salud Por eso estamos preocupados Por una quinta ola de contagio Pero no se preocupen Ya no es tan atroz Como las primeras veces Que llegó el coronavirus Que ahí se afectaba a Machín Y pues nadie estaba vacunado Y sálvese quien pueda Tranquilos No asalten las tiendas No hagan ley seca No quiten el papel higiénico De los supermercados Tranquilos No pasa nada Ya estamos vacunados Hay que ser conscientes Hay que seguir respetando La su sana distancia Hay que seguir Ya no es obligatorio Pero nada nos cuesta Seguir usando el cubrebocas Hay que adaptarnos A esta nueva realidad Ya ven que en Japón Desde antes del coronavirus La gente ya usaba cubrebocas Y ya tenía sana distancia Y ya respetaba los carriles Ya respetaba estas cosas Se saneaba las manos Pues en Japón Ni siquiera entran Entran a su casa Con los mismos zapatos Con los que salen a la calle O sea son Hábitos higiénicos Que todos deberíamos tener En el día a día Prácticamente estos hábitos Que son nuevos para nosotros Eran el día a día De los japoneses No nos cuesta nada Imitar tantito Esa buena cultura Esa buena cultura De distancia De respetar el espacio Personal de las personas Y ojalá el saludo De beso Jamás vuelva Eso ya no Ya no tiene que estar aquí Con o sin COVID Entonces no se preocupen Hombre si hubo casos Hubo casos de coronavirus Pero ya no son tan graves Como antes Pero yo les prometo Siempre les prometo Que al final del programa Les paso el micrófono A ustedes Se están conectando aquí Me están comentando También en redes sociales Y les hice la pregunta ¿Qué opinión tienes Que pueda causar una discusión? Estas opiniones impopulares Que muchas veces Nos guardamos Para estar en paz Con la sociedad Para estar en paz Con la familia Para estar en paz Con los amigos Pues hay muchos Hay muchas opiniones Impopulares Que podemos tener Por ejemplo Karen Karen nos dice Que la virginidad Es una construcción social Es verdad Muchas veces Sobre todo antes Más antes que ahorita Pero todavía Tenemos esta cultura De que Tiene que tu primera vez Hay que ser especial Y mágica Y que pierdes valor Si ya tuviste tu primera vez Tranquilos Tranquilos No se lo tomen tan en serio Poco a poco Se está perdiendo esta Digamos Cultura o presión social De ser De ser virgen De no tener ningún contacto Con el sexo opuesto De ser recatado Ya poco a poco Le estamos perdiendo importancia Eso porque en realidad Nunca debió haber sido importante Hombre Somos seres humanos No pasa nada En realidad no importa Quien es tu primera Segunda Tercera Quinta Milésima vez Aunque aguas Usen protección No importa Lo que importa Es que estés con la persona Correcta Que te dé paz Y que pueda representar Una buena pareja Para ti Y que tú también Puedas ser una buena pareja Para ella Este es el doctor Guazapraca hablándote No soy doctor Pero es el doctor Guazapraca hablándote Bueno Dice Nicolás Bernabé Por ejemplo Los coches Y la gasolina Deberían ser más caros Hay demasiados coches En la carretera Son ruidosos Y tienen un impacto Negativo en la naturaleza Hacer que los automóviles Y la gasolina Sean más caras Ayudaría a disminuir Su número En las carreteras Y la gente Probablemente conduciría menos Fíjate Nicolás Yo no estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Con que deberíamos Cambiarlo por los vehículos Eléctricos Por nuevas energías Pero Si los vuelves más caros Y no inviertes En el transporte público Solamente vas a afectar A la sociedad Y va a haber menos dinero Y va a ser más Más y más Y más problemas Primero Tienes que invertir Mucho en infraestructura Poner Transporte público Accesible Que sea barato Y que sea bueno Muchos metros Por ejemplo en Japón Que todo va por metros Puedes pasar por todo el país Viajando en tren bala Pues lo mismo debería ser En México por ejemplo Primero tener Trenes balas Que vayan desde La Paz Baja California Hasta Oaxaca Y hasta los demás estados Y que pueda ser En cuestión de horas Primero tener Un transporte público Eficiente Y entonces sí Poner más caros Los carros De combustión interna Pero pues obviamente Esto no va a pasar De la noche a la mañana Así que no creo Que deba ser más caro Si ustedes recuerdan La comida chatarra Le aumentaron el precio La soda también Le aumentaron de precio Y no supe yo Que haya disminuido Su consumo Nada más afectó El bolsillo de las personas Entonces no creo Que esto funcione Pero es una buena idea Es una buena intención Más bien Una mala idea Para aplicarla hoy mismo Pero tiene una buena intención Antes de seguir con ustedes Con sus comentarios Con sus saludos Vamos con una breve canción Una canción muy bonita De Kevin Carle Colapso No me colapsen niños Quédense fuertes Si se sienten mal Platiquen con algún amigo Ya estamos muy cerca Del fin de semana Hoy es jueves Es el pre-viernes Así que vamos a escuchar A Kevin Carle Colapso Y regresamos a Redactivos Con Guasapraca Aquí en la primera 1520 AM Ok ya está Justo ahora está Sonando colapso En la radio Si descargan la aplicación MyTuner Radio Van a poder escuchar Las canciones Que estamos poniendo A ver A ver A ver A ver ¿Por qué no contesto Los comentarios? Dice Alexis Lerma De hecho sí Ahorita volviendo a la canción Voy a leer sus comentarios Y luego Y luego Voy a leer sus comentarios Y luego Luego Ya nos despedimos del programa Leemos Otras opiniones Impopulares que tienen Es que aquí Hazgan de cuenta Que ahorita Que estamos en vivo En la radio Ahorita Hay música Entonces en la radio Yo no me estoy escuchando Pero ustedes sí Porque están en vivo A través de la red social Entonces cuando hay música Yo me pongo a hablar con ustedes O acomodar aquí Algunas cositas Así sencillito Mira aquí está ¿Por qué no contestan Los comentarios? Dice Alexis Lerma Pues es por eso Saludos Dice Martín Castro Navarro Saludos Saludos Te están destacados Miren Número 4 Esto es número 4 No sé qué significa Ah de aniversarios Seguidor de aniversarios Sigue Soy Salud Guasaparca Órale O sea que tiene 4 años siguiéndome Martín tiene 4 años siguiendo Soy Salud Guasaparca Pues prácticamente es de su creación Fíjense Qué chilo Hola Martín Y Augusto También 4 años Fíjense Saludos Guasaparca Felicitaciones por tu programa Y Dios mediante Sigas en crecimiento laboral Muchísimas gracias Por esos mensajes bonitos Augusto Fíjense Se agradecen muchísimo Me gusta mucho el contacto Con todos ustedes por lo mismo Me animan bastante Edgar Márquez Dice Saludos mi estimado Saludos Edgar Y Martín Castro Navarro Dice Sobre la viola del mono Falta información Porque el gobierno O el sector salud No dice nada Es cierto Pero en gran parte Martín Se debe a que No quieren que entremos en pánico Porque ahorita hay mucho pánico Por el COVID Y la última vez que avisaron Que había Un virus aquí por aquí cerca La gente asaltó los supermercados Ya no había papel higiénico Lo peor de todo Nos pusieron ley seca ¿Cómo se les ocurre? Ni en las películas de terror Dan ley seca Hay invasión de zombies Y están los expendios abiertos ¿Por qué lo cierran? ¿Qué tiene que ver? Todos estresados Y consiguiendo de aguaje Probablemente sea por eso Para no asustar a la gente Como que están manejando La información muy A cuenta gotas Pero es también porque No es tan importante O sea la viruela del mono Es muy vistosa Porque es viruela Pues te sacan pollitas Pero en realidad Ya tenemos defensas Es como si volviera la viruela ¿A ti que ya te dio viruela? ¿Tienes contacto con alguien Que ya tuvo viruela? No pasa nada No pasa nada ¿Habla de Caborca? Dice Marlon Ochoa Eh... No Es que Caborca está bastante caliente Gente, está bastante caliente Caborca y pues No, no, no De hecho si hay alguna Nos dice Caborca Pues obviamente la voy a decir Acuérdense que al principio Del programa tenemos Noticias locales No, tenemos noticias Noticias nacionales E internacionales Y ahorita pues Las noticias locales ¿No? También después Primero noticias Vamos como de más a menos ¿No? Internacional, universal A local Entonces también También hablamos de Sonora Pero si hay algo que decir No, no nada más hablar por hablar Si hay algo que me da ganas De decirlo Con lo que puedo sacar plática Pues la comentamos aquí Entonces si hay algo De Caborca que decir Pues ahí Aquí va a estar Pero con pincitas No hablo del crimen organizado Me gusta estar vivo Regresamos Colapso Colapso se llama De Kevin Car Regresamos a esas canciones bonitas Fíjense Esas canciones Que nos hacen sentir algo Que no solamente Se tratan de ser ricos Están en el antro Y tener mujeres Y alcohol Y otras cosas No, no, no Para nada Ahora ya tenemos De vuelta Estas canciones bonitas Como las que escribían antes Que dicen algo Que tiene un trasfondo Que nos hacen pensar Que podemos dedicar A la persona que queremos Estamos con ustedes Aquí a través de redes sociales Vamos a mandar Algunos saluditos Que están mandando También ustedes Aquí dice Saludos a Emilio Chávez Saludos a Ortega Ramos Tenemos muchísimos saludos Que contento estoy Saludos a Jesús Patiño Saludos desde Tampico Fíjense Nos están escuchando Guido Corti Saludos a Coco Coco a Coco El Marcos Coco Le dicen Coco Mónica Chávez Que es fan destacada Desde hace cuatro años Saludos Saludos a Janet Peña Saludos también manda Juanito García Dice también Diana Félix Mazatlán Saludos desde Ciudad Obregón Me encanta tu programa Echale muchas ganas Muchas gracias por sus comentarios Bonitos Muchas gracias Diana Saludos a Juanito García Saludos también a Michelle Álvarez Que también nos está mandando saludos Y a todos ustedes Saludos a Arón Como uno que también está comentando Por ahí Buenas tardes a todos Saludos Aquí con un calorón Dice Isabel Barcelon Ve Les mandan un saludo Si está haciendo mucho calor Hidrátense Hidrátense Dios libre un golpe de calor John Quezat dice Que onda Saludos para todos Saludos Bendiciones Que de parte del mariachi Águilas de Tenochtitlán Dice Herubiel Salazar Un mariachi nos anda mandando saludos Herubiel Salazar Dice te mandan saludos Los mariachis Joel Rivas dice Saludos desde el Golfo Saludos hasta allá Hasta el Golfo de Santa Claras Saludos a Yisi González Saludos a todos Los que nos escuchan Dice Isabel Barcelon Además Pedro Pedro Te quiere saludar Dice Saludos a Pedro Que aquí también se anda reportando Que anda llamando a cabina Recuerden que también pueden llamar a cabina Este programa es de 2 a 3 de la tarde Si llaman a cabina Pueden mandar saludos Dice Te quieren mandar saludos Al Are Al dare supongo Saludos a dare Saludos a Pedro Que anda mandando Saludos Saludos a Martín Castro Navarro También que es fan destacado Desde hace 4 años Ah Hay llamada Hay llamada Creo que hay llamada A ver A ver Hola Hola Hay llamada Muy bien Ok Entonces Regresamos con ustedes Mi gente Aquí también están mandando saludos Desde Caborca Dice Marlon Ochoa Y Edgar Márquez dice Juebebes Claro que sí Es Juebebes Es el previernes Hoy Hoy se bebe Pero tantito Porque mañana hay que elaborar Hay que echar el último jalón al jale Para los que están trabajando Lunes a viernes Y para todos los demás Pues vamos a trabajar el resto del día Mi gente Que rápido Que rápido Que rapidísimo Se nos fue el programa de hoy Saludos a todos ustedes Muchas gracias a todos Los que nos permitieron estar en su casita Nos permitieron entrar A sus oídos A todos mis radiactivos Los quiero mucho Nos vemos De lunes a viernes Siempre de 2 a 3 de la tarde Aquí en Radioactivos con Guasaparaca Recuerden Sintonizarnos en su radio Por la estación 1520 AM O desde su celular O cualquier aparato electrónico Descargando MyTuner Radio Si descargan MyTuner Radio Lo que él hizo en la primera 1520 Y aquí vamos a andar Con todos ustedes Muchas gracias Con sus comentarios bonitos Muchas gracias Por toda su buena vibra Buena vibra también Para todos ustedes Y nos vemos aquí en la ciudad Nos vemos mañana Esto fue Radioactivos con Guasaparaca En la primera 1520 AM Diviértanse ¿Ya se acabó? Así es El locutor redactivo que te mordió Solo te dio poderes por una hora Bueno Fue divertido mientras duró Descuiden Volverá a morderlo entre semanas Siempre a las 2 de la tarde ¿Qué? Hasta luego guapos Gracias por escucharnos Eso fue Señoras y señores Radioactivos número 14 El programa número 14 de radio Fíjense que Cuando termino estos en vivos Ahorita estoy viendo sus comentarios Si quieren comentar algo Antes de terminar el en vivo Es ahora o nunca Pero siempre que estoy haciendo este programa Al finalizar Cuando llego a mi casa Tengo que hacer otras cosas No me pongo a limpiar Pongo a hacer otras cosas Me pongo a editar otra cosa Y pongo el programa aparte Un ratito Como para retroalimentarme Para saber que me falló Que si me confundí en algo Que si las palabras Que si la entonación Cualquier cosa Y he estado notando Que si hay cierto avance Poco a poco ahí la llevamos Poco a poco ahí la llevamos Estoy hablando aquí Y ese es el de ustedes Poco a poco ahí la llevamos Es que vamos a ir mejorando Gracias a todos por conectarse Cada vez estamos creciendo esta comunidad Está creciendo la comunidad En la página de Soy San Luis RC Síganme también Guazapraca en todos lados Y siganme a la primera 15-20 AM en Facebook Porque ahí también Vamos a estar transmitiendo Ya más adelante Más adelante Van a estar viendo cositas ahí Cositas chilas Entonces gracias por estar aquí Saludos Guazapraca Dice Yolanda Lomelica Río Saludos Yolanda Ahí nos van a estar viendo Gracias por estar Descarguen MyTunes Radio Para que escuchen esto Con la calidad de radio Y que puedan escuchar también la música De todas formas Van a estar viendo el en vivo Y escuchando con calidad de radio Los saludo ¿Qué onda? Bueno aquí vamos a estar Muchas gracias Nos vemos mañana De 2 a 3 de la tarde Eso fue todo por Radioactivos Con Guazapraca Pero nos vemos en las redes sociales Recuerden que ya subí El noticiero seminal Aquí en la página Soy San Luis RC Hay un video que se llama Noticiero seminal El resumen de las noticias semanales Así que Búsquenlo ahí Nos vemos Ahora sí Lo voy a terminar en vivo Sígueme en todos lados Nos vemos Bye